Amor, amor, amor Amor, 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 amor Por una ingrata cruz Cansada de tristeza No puedo ni llorar Pillándole hasta seco Como el fio de liguera Que yo tanto recuerdo No hay muertas, ven por mí Llame a tu descanso Y en tierra me la llena Donde la quise cantón Mi corazón murió Donde la quise cantón Y por lo que me toca Pa' Dios que las verdones Que yo es de color a los Donde la quise cantón 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 ¡Gracias!